¿En qué momento tú tienes esta conversación con tu mamá? Mira, cuando yo, después de la iglesia, después de todo eso, mi mamá ya sabía que yo tenía una pasión, pero mi mamá no sabía que yo cantaba, hasta que ella vio el freestyle. Yo ni le dije que yo lo hice. Yo obviamente me tenía en Facebook. Ella lo vio y me dijo, wow, se escuchó muy bien, no lo puedo creer. Y mi padrastro también, se escuchó muy bien, me creí con mi padrastro, mi padrastro súper humilde. Ahora mismo ese es el fan número uno mío. Y súper humilde. Y me dijo, como que, te quedó bien. Pero yo veía el te quedó bien como que, pero no te acostumbres, ponte a estudiar. Esto fue un morrón de leche. Pero no era porque no confiaban. Por eso yo pienso y de la misma manera que tú. A protegerte. Sí, es protegerme. Es como que si eso no se te da, tienes que tener algo seguro. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Cómo escriba el coro del de Justin Bieber? Ok, vamos a hablar de coros. Yo, by the way, el tema, tú tienes un tema con Braithiago. Sí, sin ti. Yo pienso que Braithiago tiene una pendeja nítida también con los coros. Demasiado. Como que mangan eso. Y tú, o sea, porque vamos a ser sinceros. La mayoría de los freestyles es un chanteo que empieza y termina. Y tú puedes meterse en el medio de una canción y ok, pero ese freestyle, que yo en verdad ni le llamaría un freestyle porque tiene un corito ahí. Claro. Y aunque es un cover, tiene una melodía y como que cambia, hay cambios. Así que ese primero es como que ok, esto no es lo mismo de, y no estoy tirando fango, pero, o sea, mostraste ahí desde el saque que hay algo ahí y de seguro tu mamá y tu padrastro dijeron como que eso quedó cabrón, pero fue una vez. Vamos a ver si el nene puede duplicarlo. Tú sentiste esa presión de ahora tengo que volver a duplicarlo o la clásica presión de el próximo tema no va a llegar y quizás no llegó. ¿Cómo fue eso? Cuando yo hice ese tema de ahora estoy mejor, mira para que tú veas cómo es la vida. No estoy molesto con ellos, al contrario, le agradezco porque quizás Dios dijo, no es tu momento y no es tu tiempo. Pero anyway, cuando yo hice ese freestyle, mi padrastro y mi mamá me dieron, pero obviamente yo tenía muchas peleas porque yo no trabajaba. Yo estaba tratando de trabajar, pero yo no quería estudiar porque yo iba a la universidad y yo decía... ¿Estudiaste? Yo fui a estudiar reparación de computadoras y sistemas. Con eso nada más tú sabes que no quería estudiar. ¿Entiendes? Y no es porque es una mala profesión general, sino que no es lo mío. Y cuando yo fui a la universidad, que yo empecé a ver a toda esa gente hablando de libros, de que tiene que estudiar y yo decía, pero yo quiero hacer música. Yo no quiero estar aquí. Entonces cuando yo empecé a salirme de la universidad y mi mamá vio eso, mi mamá me dijo... Ahí yo empecé a tener las peleas en mi casa, las peleas con mi padrastro y porque querían que yo hiciera algo en mi vida. Pero anyway, cuando ahora estoy mejor, mi freestyler empieza a moverse, llega Brian Myers y el otro con Esclava y empezó... Ah, y Bisbal, que fue el culpable. Y me dicen... La moví de otra, ya ese romantiqueo no está en nada. En nada. O sea, cuando te digo en nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo te acabo... Yo te dije que mi familia es cristiana. So, imagínate yo, que no estoy cobrando de mi trabajo haciendo un trap en ese entonces. Y mi mamá llega a escuchar eso. Entonces cuando mi mamá... Espérate, déjame aclarar esto porque menciona Esclava y yo entiendo, pero esta entrevista puede que alguien la esté viendo dentro de 20 años y no va a entender un carajo. Exacto, exacto. Esclava, o sea, culturalmente es la canción que como que colocó el trap en el ojo público mundial. Y era algo súper calle, bien sucio, triple X. Y tú estabas cantando Justin Bieber. Yo estaba en la cosa. Y es como que de momento esa música despegó y tú te sentiste solo en una esquina, maybe. Yo estaba solo. Ok. O sea, solo, literal. Y yo no podía llegar a la casa y decir, macho, mami, cante este trap. Lo intenté. Pro BELIN. ¿Te acuerdas que estaba bien pegado el link? Pro BELIN. Voy a escribir trap ahora. Me acuerdo que yo llevé un cantito de una canción y mi mamá se volvió loca. No va a cantar esa mierda. Mujer boludo. Pues yo seguí con la música romántica, pero nada. Nada, nada, nada. Cero, este, como, wow, como 100 personas. Como, ay, la gente me apoyaba. Pero después, viste, no se apagó el trap, pero como que fue cayendo el trap. Yo pienso que el principio de esa caída fue te boté. O sea, yo creo que el primer golpe duro, y estoy diciendo golpe porque en verdad sigue presente el trap, pero fue esa ola de Danzol. Sí, no, te boté. Te boté. Es un movimiento demasiado increíble. Demasiado. Después de te boté. Pero tuviste que esperar, cabrón. Eso es una paciencia, je puta, porque eso fue un boom que parecía que no iba a apagar nunca. Y si supieras que yo nunca lo vi como que yo estaba esperando. Yo me disfruté de ese proceso. Yo grababa y tiraba canciones, y el que la aceptara, pues que la aceptara y que no. Pues yo estaba autoeducándome como artista también. Todo fue un proceso con mi manejador que también fue mi... ¿Ya él estaba? Después de ahora estoy mejor, sí, llegamos a conocernos, pero yo estuve como un año que me fui con otra gente aparte, ¿me entiendes? Y no porque no confiaba en el dinero, sino porque como que yo no tenía carro, él vivía lejos de mí, y tampoco él tenía carro, ¿me entiendes? Yo sentía en esta época, aunque estabas disfrutando, pero ¿cómo tú te convences a ti en una época en donde la cultura está en otra esquina completamente de que se te va a dar? ¿Qué tú te dices a ti mismo? Yo, ok, no te voy a negar, había muchos momentos donde sí me frustré, sí, hasta me dieron ganas de llorar. Ajá. Y quitarme también, pero había algo en mí que no me dejaba, y es, era, número uno era mi abuelita, cuando mi abuelita falleció, que yo la tengo, yo me lo tatué, la fecha de cuando ella falleció, y su nombre, eh, marcó mi vida por completo, y me dio a entender que ella siempre me decía a mí, sigue tu sueño, o sea, haz lo que te haga feliz, y por eso es que la felicidad para mí. Esos viejos saben más que nosotros. No, y cuando ella me dijo eso, ese era un motor que yo tenía que no me dejaba, ese era el primero. Y el segundo era que yo sabía que yo cantaba, ¿entiendes? Que yo decía, yo, yo canto, o sea, y no es por guille ni nada, pero yo canto bien, y yo decía, yo, yo, yo no escuchaba a nadie como yo, ¿entiendes? Yo escuchaba música y yo decía, yo no puedo decir, yo me parezco un poco a este, o a este, ¿entiendes? Estoy de acuerdo. Y yo dije, no, eso era lo que me mantenía a mí como que, entonces más la gente que me rodeaba, que, 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 después que conocí a Siru, que es mi manejador, ahí fue que él me dijo, mira, papi, vamos, vamos a darle, todo fue un proceso. Yo empecé a, yo aprendí, para que tú veas cómo es el proceso, por lo menos el mío, yo aprendí a grabar primero, porque eso es un proceso, grabar es un proceso. Entonces yo aprendí a grabar primero, a ponchar, que si me gusta más ponchar, o que si me gusta tirar la canción corrida. ¿Cómo te gustas? ¿Qué prefieres tú? Yo, yo soy bien detallista, so, yo prefiero, yo prefiero paso a paso, ponchar la canción. Pero que es raro, porque cantas, te desempeñas cabrón en vivo, yo pensaría que, eh, la naturaleza de un artista que realmente canta, que es tu caso, puede ejecutarlo de una. Sí, lo puedo hacer, lo que lo puedo hacer. Pero prefieres, eres bien detallista, de seguro que eres odón con cojones. Sí, demasiado. No, no me gusta. No, Nacho, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que yo diga, ay, ¿entiendes? Ok. Y porque no me gusta darle porquerías a mis fanáticos jamás. Ok. Si yo fuese otro, la canto y, ah, dale, pues súbele aquí, súbele allá, ponle un poquito de toto ahí y ya. Nacho, yo no puedo, yo tengo que, tan, tan, ahí. Y pregúntale a mi manejador, yo puedo estar sudando a las bolas y yo no me salgo de esa cabina hasta que todo termine. ¿Te gusta? Si entraste al estudio y empezaste a producir, nos vamos cuando se acabe. Puede venir alguien, ah, cabrón, ¿sabías que este se murió? Y ya, me jodiste la musa, cabrón. ¿Y a qué hora trabajas mejor, de día o de noche? Prefiero de noche bien tarde. Bien tarde, prefiero de las doce para arriba, ocho. Pero yo trabajaba con, como para ese tiempo que yo trabajaba con mi manejador que no podía llegar tan tarde a casa, pues yo llegaba como eso de las nueve, diez, y me iba a las doce, una. ¿Y llegas con la canción escrita como una poesía o vas desarrollando la composición a medida que vas grabando? Al principio escribía las canciones, ahora me encanta el poder crearlo ahí mismo en el estudio. Encontrar la línea. O sea, sí, porque es otra vuelta, porque artísticamente estás creando todo a la misma vez ahí. Entonces, ok, pues está la vuelta del trap, se dispara y tú estás básicamente en la universidad. En la universidad de crear, en la universidad de ser artista, estás aprendiendo, estás viendo los tropes, estás tropezándote tú, estás viendo los tropezones de otro. Y estás aprendiendo. ¿Y cuál es el próximo honrón después de ese freestyle? Después de ese freestyle que yo aprendí a grabar, aprendí a cantar, aprendí a interpretar, que me lo enseñó mi manejador también. Él me dijo, hay que hacer un tema, hay que hacer un tema como lo que te pegó a ti, ¿entiendes? Incluso había otro chamaquito que cantaba allí en Guayama, que se llama Aroc, que fue el que me dio la sugerencia, que me dijo, papi, tírate el freestyle. ¿Sabes que tú? Eso era lo tuyo, esa es tu vuelta. A la gente le gustó, hiciste uno y te desapareciste. Y yo dije, es verdad, vamos a hacer lo otro. Y dicen, por tu culpa. Le manda por tu culpa. Ese es el que el video es como en una casa... No, ese es el mensaje de vos. Ajá, ese es el mensaje de... Hijo de puta. Que ese, cuando yo... Porque tú tienes un acústico... Volvemos a ese, pero quiero decir esto porque no quiero que se me olvide. Tú tienes una versión acústica de mensaje de vos. Sí, 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 exacto. Y ahí tú dices, ok, este pana canta, cabrón. Amén. Canta, cabrón. De hecho, el micrófono que usas es este mismo, yo creo. Que es una mierda de micrófono. Y suena, cabrón, uno SM52, yo creo. Sí, es verdad, sí, este fue. Digo, no estoy criticando la producción. Pero, ajá, una producción en vivo. Y yo digo, diálogo, se escucha acá, cabrón. ¿Sabes? O puedes dejar, perdón. Hiciste otro freestyle y ese freestyle fue cuál? Yo lo hice en el carro, por tu culpa, lo hice igual en el carro, como el primero que yo hice en el carro, con mi mejor amigo. Pero esta vez lo subí yo, ¿entiendes? Y ya la gente estaba, ah, pero grábalo, 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 grábalo. Y obviamente mi imaginador me dijo, papi, ese tema está duro, vamos a grabarlo. Pero vamos a grabarlo como regalo para la gente. ¿Por qué? Porque la pista era de YouTube y yo no quería cambiarla. Entonces yo dije, vamos a grabarlo como regalo para la gente. Explícame eso, ¿cómo es un regalo para la gente? Un regalo. Sin deseo de monetizar. Exacto, sí, ¿entiendes? Y para regalárselo a mi público, porque se lo merecen. Y yo dije, pues dale, vamos para encima. Y lo grabamos. Eso está cabrón. Y lo grabamos. Y papi, ese fue, con ese tema yo hice mis primeros chelitos en la música. ¿En qué año fue ese tema? ¿En qué? ¿2019? O sea, o sea que... ¿18, 18? Del 2015, que fue esclava. 15 a 16, 16 a 17. Tres años de una lucha, cabrón. Eso es así. Apretada. Eso es así. Una lucha de que estoy seguro que pensaste muchas veces como que quizás eso fue como una leche. One hit wonder. Un one hit wonder. Y esa canción cambió todo. Te confirmó como que lo tiene. Pues ya, cuando tú das un segundo palo, como que... Yo sentí que fue, como te dije, yo le tengo mucho temor. Y sin presupuesto. Ajá. Y yo sentí, como te explico, yo como te dije, yo le tengo mucho temor a Dios. Y yo sentí que Dios dijo, ok, ahora es tu momento. Aquel momento era bueno, pero yo no quiero que tú estés pasando por todo esto. ¿Entiendes? Eso espera, edúcate, lucha y aprende lo que es luchar. Edúcate tú como ser humano, porque yo como ser humano necesitaba aprender lo que era ser humilde. Poder hablar, tener seguridad. Yo creo que todo el mundo piensa que tú... O sea, yo creo que tu imagen es bien humilde. O sea, en verdad creo... Amén y gracias. Y sé que lo eres en realidad. Pero creo que esa realidad tuya está atada a tu imagen. Exacto. Pero que yo antes no lo era, porque tenías esa inseguridad. Yo prefería andar cuadrado, como digo yo. ¿Entiendes? Y decirle al mundo entero qué pasó. Ay, qué mamá bicho. ¿Me entiendes? Para... 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 Para estar seguro. Broncar la película. Sí, ¿entiendes? Y me eduqué como ser humano y hablé con mucha gente y conocí ese mundo, ¿me entiendes? Y pues cuando Dios dijo, es tu momento, tu momento y salió por tu culpa. No, 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 no.